¿Puedo hablar un poco para probar el audio? Hola, hola, soy Julia Ahora está en verde, viste Voy a dejar de presumirlo a grabar Me encanta, no más sonar el teléfono porque lo tengo en silencio total Con razón me ha llamado el otro y yo ni leo Igual es después de la... Ahí va Sebastián, pero estamos configurando el tema del chat Porque se me bugeó esto O sea, tipo, cada vez que cambio de... ¿Otra vez? Cada vez que cambio de... Esta lecera, ¿cómo se llama? ¿De canal? O cuando transmito mi canal, seguro que tengo que hacerlo todo otra vez Seguro ahora mismo No, ahí sí ¿Estamos todos bien? ¿Todo correcto? Andy, Chris, saludos Ah, sí Ya pregúrame una musiquita ahí de fondo Si, esta eso ahí Invitando a los jugadores que flojea malito tenemos que ver con esa musicita sin copyright porque el otro día el encuentro de spicy contra doom no me acuerdo que stream fue pero tipo lo bajaron por copyright pero tipo bueno ahora está sin copyright que música pusiste vos también no me acuerdo que era pero no sé ahora a quien vemos hoy hoy día vemos a rival contra cool no cool no cool jajaja a ver quien quiera eliminando quien se nos va quien nos abandona será revolt será cool usted que opina señor mauricio escapino hay dos no bro yo creo que que eso se va a ver ahora igual iba a ser un 3 versus 3 y habrá que ver la piedad de los de los derribol si es que quieren o cerrar esto con broche de oro y descalificar a cool o si quieren ser justos y bueno darles una chance ok 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 no 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 y está arriba y todo ¿está arriba todo Joco? vale que faltan dos jugadores me olvidé de agregarle otra al Rain4Sparted me olvidé de que fue el que entró de ultimo minuto la ultima vez si si así que lo estoy buscando 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Y bueno, al parecer, se jugará hoy todo fallo, será día de fallo. ¿Concidieron en fallo todos los modos? En todos los modos coincidieron fallo. Así que hoy es día de fallo, señores. No me gusta, pero bueno. Ahora que estoy estrenando un nuevo... Shadow Demon. Espera, espera. Dame dos segundos. Yo sabía que esto iba a pasar porque ya me pasó una vez. Y ahora se vuelve a repetir. Ahora no es el Raven por Spartan, sino el que se llama Shadow Demon. Yo no he enterado quién es este. Eh, quizá hablo con Franco. Franco, dame dos segundos. Dame dos segundos. Bueno, ahora vamos a tener que esperar al señor X-Fran. Porque creo que no coinciden ahí los jugadores. Ay, Dios. Vamos a aprender. Pero bueno. Creo que tenés que llamar a Fran igual porque creo que no está. Está, pero no está. Parece que hicieron cambio absoluto. Se nos fue Benny Fly y entra el señor Shadow. ¿En qué afectará esto ahora, honestamente? O sea... Ya de por si Sibo y Alvin Palm eran buenos. Y con Benny Fly eran... Destrozaban. Ya vimos eso que pasó en el anterior duelo. Que apenas se duró. Que no se presentó al equipo. Pero bueno. Y ahora... Cambiazo. ¿Qué le pasará? Me interesa saberlo. ¿Qué sucederá? En fin. Estás de espectador, señor Ricardo. Que al final esto será 3 vs 2. No me gusta la situación. Parece que tienes que cerrarlo con broche de oro. Sí, sí. Sí, ahí estoy yo de espectador. Estoy todo ready. Y bueno. Arrancamos. Dejar miedo. Sí, sí. Pero antes que arranque, por las dudas. Voy a decir, confirmación de que está un 3 vs 2. No vaya a ser que me digan los de... Los de Cool que están esperando a su tercer jugador. Pero si no sabes qué, le estoy cagando la vida. Dame dos segundos. Sí, sí. Nicolás de Marco. Qué lodo. Lexi se merece un premio por acompañar en cada stream. La verdad. Sí, se merece un premio. Lexi. Como viene. ¿Cómo viene? No sé por una madre. Ay. No sé. No sé. No sé. Lo haré. Voy a estar aquí. No sé. Lo haré. No sé. Lo haré la cosa. Siguiente. Pancame los segundos ¿Qué le pregunta a este Star Radio que está contando la situación del equipo? Pero bueno, eso lo dejaré para otro momento ¿Qué le pregunta a este Star Radio que está contando la situación del equipo? ¿Qué le pregunta a este Star Radio que está contando la situación del equipo? ¿Qué le pregunta a este Star Radio que está contando la situación del equipo? Sí, puedes transmitirlo ahí, o sea, puedes transmitirlo ahí y compartirlo ahí con tu amigo porque tengo más espectadores Cuanta más gente mejor Exacto, y ojo que en las últimas transmisiones va a haber un sorteo de dos códigos ahí O sea, tipo, en la última Dos códigos de que señor Ricardo mantenga mal tanto, por favor Un código de K-Pass y una de Gold de 14 días Pero eso va a ser en la última transmisión Así que atentos ahí porque, bueno En la gran final, básicamente Exacto Así que ojo con esto y estén atentos a eso también Al final están atentos, pero ahora retrolan Primera captura para Freeball Por parte de estilo Y bueno, no va a haber mucho que explotar de este encuentro honestamente No tengo mucho que decir Igual, que conste que las cosas están mal para fullkits Están jugando un 3-2-2 contra un equipo que la verdad prometo bastante Entraba bien palmisivo Y el Shadow Demon la verdad es quien está todavía sentando intrigue Si te des molestia señor Mauri de ponerlo más en pantalla Para saber su estilo de juego y que los nuevos contrincantes que se le crucen de frente sepan sobre él Ok, ok Ahora es un gran favor Hasta ahora estaba jugando a buscar Electro... O sea, Electro Strayer Electro Granada y... Electro Strayer, ya mucho Apex, Kiko, mucho Apex Un Apex Si Uy, y a los muchachos de Kiko y Kiko y Kiko y Kiko y Kiko Parece que se los comen de izquierda, de derecha, Alvin Balvin no los deja ni respirar Sin lamentable para ellos Se ve que ahora están haciendo bastante tiempo para conseguir más kills y poder sumar a los stats de kills ¿Se va a ver el juego que está más saludoso? Están tratando de remediar lo que pasó contra estos grupos de mutual numbers que ni siquiera apareció en el duelo Lo cual molesta un poco las stats para los jugadores estos Eso ya todavía queda en deliberación de nosotros y ya ven como lo arreglamos Este pequeño tema Pero de momento parece que quieren aprovechar los máximos, quieren matar lo que puedan, no quieren arriesgarse a tomar muchas banderas Están aprovechando un 3 vs 2 Cosa la cual, honestamente, está bien pensado Está muy bien pensado eso Debe echarse de una situación así, está muy bien igual De un cierto modo, sí, pero... Igual... A ver, a ver En cierto modo es asqueroso Es asqueroso Hay que admitirlo Sí, en cierto modo es asqueroso Es asqueroso en cierto punto Se nota que se están paroleando, se notan que te quieren cazar, no te quieren dejar ni respirar Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, sí Esa es la estrategia que decidieron optar los de revolt y se perdonan Hmm, chau, dimon ahí, no sé si eso fue tío o como fue... Algo... De agacharse, no sé Sí, esperemos que sea algo de agacharse y no sea tío o como si él llega a ciertos veces tío o como fue en contra No igual, tipo fue una solamente El tipo hoy salió con ping-ping Ah, sí, sí, pero igual por las dudas Por las dudas no me hagan eso Ojalá que no haya sido una infracción Ojalá no sea que el gol pierda por esto No fue ativar, yo no debería estar acá, dice Fran A estudiar la altura Chicos, vaya estudió usted que nos ha dejado acá a nosotros, no la estamos acá Pero bueno, al final termina sin destruir los U2 No hay mucho que comentar, más que está haciendo una masacre Sí, sí Corregime, masacre El señor Franco que no decide presentarse para relatar este encuentro Y está acá para verlo más Decide aparecerse por el screen Sí, sí, sí Me parece que no quería Mejor dicho Nooo Fuerte declaración Uy, Alvin Palmin 21 va a sus compañeros No lo deja ni comer a sus compañeros Esto no puede ser Yo creo que eso igual tuvo que ver con Tipo, tuvo que ver más que nada Que se pusieron de acuerdo Alten que quería hacerlo subir a Alvin Palmin Sí, sí Uy, se ve que a Tumach Kyrgen se quedó FK Sí, sí Ese comentario en turn Sí, sí, sí Yo diría que sí también Tiene mucho sentido Se ve que Alvin está pero... Al menos aquí sí Sí, sí Aprovechándose las citaciones Y a FKD para hacer más bajos Honestamente el cambio de Benny Fly por Shadow Demon La falsificación creo que no faltó nada Creo que a alguien se... Creo que Benny sería con Cero Sí, voy ahí sí está haciendo tiga ¿Lo viste ese citón? Sí No, duro Sí, 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 sí Señor Franco, usted que está acá a nuestro lado Díganos la situación ¿Usted qué le pareció? Porque honestamente yo no estoy viendo el screen No puedo y tal vez no me banca para ver a ambos Pero bueno Dice no, no, no ¿Seguro? Sí Yo lo vi haciendo tío ¿Tú dices? Bueno, no sé señor Mauricio Lo que usted Seguimos viendo esta masacre está... Sí, 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 sí Sebastián hizo tío baja aéreo Indicioso Repetí igual dos veces yo No, no, pero igual A ver Hay que ver la instancia adhesiva en este caso Pero ya se discutirá después por las dudas Por las dudas Por las dudas No, no Haces 33 killed a Alvin por mí ya Ay Dios Me he ido a un par de kills de seis minutos Es igual es subar ahora el stat, le va a ser un gasto a Alvin Le voy a dejar ahí una falta de los stats Voy a tipo, creo que este no está actualizado Si, el de que esto actualizaba Alvin está en tercer lugar con 122 kills Hasta que igual eso le va a ser bastante, ya que el Terminato tiene 159 kills Y con eso ya... Igualmente, este es un farmeo de kills Este es un farmeo de kills Equipame que te lo diga, pero está todo planeado Se le hace por el equipo de robador Si, si Eh... ¿Qué pasó con los muchachos de killkicks? Se va, bueno, no... La situación no se les vio, el tercer jugador Aparentemente no pudo Reconectarse, así que están jugando un 3 vs 2 Me dio injusto, por decirlo así El equipo de revolt Tiene, por parte de Alvin Palmi y Cebo, tienen experiencia De este tipo de competencias No específicamente en el de No quedarse quietos, pero bueno La situación parece que no les juega a favor de ellos Me parece que Cebo quiere quedarse con las capturas No, perdón, no Parece que van a llegar a la quinta captura Y después van a empezar a jugar al equipo A lo mejor que Alvin Palmi... Uuuuuh A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Alvin Palmy está on fire parmeando kills, sigue así, esto puede resultar muy agradable para los attacks de kills, motivando a los otros a matar más Si, si, ya parece que se nos ha rendido el muchacho del equipo Team Kids, está bajoneado por la situación Igualmente es comprensible en esta situación, que no se bajonearías así La situación de estar jugándote la última vida, jugando con un jugador menos, y encontrar un equipo que no perdona nada Si, el aim de Alvin tiene muy bien tracking a los jugadores enemigos El aim de Alvin lo baja de la base de captura Sin chance para tratar de llegar sin capturas seguidas o algo Pero bueno Y Alvin ya está llevando a las 50 kills Si, si, esto va a afectar demasiado las estadísticas, gente, los jugadores por favor Todo en fin de fila porque Alvin está perdida con todas para llevarse a la base Uh, Charlie ahí eliminó a Alvin Ah, recordemos que el equipo que pierda, en este caso un panorama oscuro para... Para los chicos de Kulki Recordemos que esta es la despedida sin chance de que pierdan Pero bueno, es un torneo, acá se definen los equipos mutuamente Me gustaría que todos estuvieran un buen rato para... Para esos altos vuelos que se disfrutan con el Valver Que si pusieron esto, todavía tengo la... La emoción de aquel vuelo Ese 45-94, ese 5-6 Las cosas que... Que se disfrutan de ver Si, si Se ve que Chau, dime una vista Por favor, Spice, por favor Para que Alvin los mate igual Si, si Están dejando que Alvin haga el trabajo de matar Aunque le cueste la vida Si Hay Chau ahí Mata uno para evitar que se lleve la bandera Ah, liado Alvin Palmy que llega a las 50 Le falta uno ¿Quién será? ¿Será Charlie Oliver? ¿Será Too Much Hair? ¿Cuál será la baja número de 50 de Alvin Palmy? Uy, las pasadas Y parece que Too Much Hair termine siendo Jeje La fuerte 50 de Alvin Palmy Por eso, de esto ya... Etrella es masacre Honestamente parece que duro Están haciendo el equipo de revolt Pero bueno Quieren asegurarse las kills con su parca Con su parca Que es Alvin Palmy Uy, Charlie Lleva... La han matado cuatro veces O tres veces Y ya... Cuatro veces Parece que Alvin es el único que aparece de cara Que entre ellos se enfrenta al duelo 2 vs 1 Y la verdad es que Eso suele caer desde que los pierde Y desde que los gana Como en este caso Que le he dado a volver a perder Cincuenta y tres bajas Dios mío Nada lo va a pagar a alguien ahora Un Too Much Hair Que piensa que sigue la bandera No, patada Para Alvin Palmy Nos vemos A la cama Y festeja la baja Jejeje Se perdona Se festeja mi terror se activa Que estamos todo tranqui No se... No se cancela nada No, sí se agafó el suficiente forno ¿Pero bueno? Quieren asegurarse el ASKILL No quieren dejar No quieren Abandonar este например por nada 55 Esto es demasiado esto no tienen piedad y parece que ya la quiere cortar ya se dio cuenta que es demasiado por favor sigo cortámelas y ojo de las seis capturas pero hasta el final hoy se lleva la bandera no quiere capturarlo no quiere asegurar todavía quiere que el minuto sea la lindal y para llegar a las 60 kings posiblemente a la 70 a este chico no quieren perdonar en conseguir el premio de la ginsa actual costa está libre logro eliminar archivo y recuperar la bandera de cine y la recupera de cine si la recuperaste muy bien masacre masacre gesto alguien palmi lleva la bandera se me hace que quiere capturar o quiere llamar la tensión para matar a los que quedan me parece que se lo va a pasar a la sigo igual porque sigo ya llevaba 5 bandero ya lo dudo lo dudo estar con la bandera sin cambio de fase tienen que matarlo a los otros pero no alguien palmi la captura vamos alguien así les quiero dar la bandera sigo asqueroso y les quiero dar la bandera sigo no 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 como el suicidio si me había hecho baja está todo mal igual fue muy buena coordinación en parte de ese equipo que le dejaron las kills a uno que otro capturara está muy bien en parte de ese equipo coordinación para llevarse los premios a casa están aprovechándose del equipo rival viendo la desventaja de números creo que no se lo van a volver a hacer a otros equipos quiero creer y como dije señores al comienzo del stream hoy es día de fallo se jugarán todo en fallo no hay ninguna coincidencia aparte de este pero bueno y bueno el señor maury está despectador ya estamos listos estamos ready estamos todos ready bueno comenzamos nomás en mi opinión todos los rivales están aprovechando esta situación están aprovechando la desventaja numérica la desventaja de coordinación que está teniendo cool kids honestamente no tienen piedad esto no sé no lo quieren perdonar no lo quieren dejar pasar y habrá que ver cómo lo hacen en el batalla de piloto se lo dejarán todo albin palmi y ellos serán carnadas se deberían las kills como harán si lo sé chicos lo sé todos los que estamos acá los siete presentes los nueve contándonos a maury a mí ya sabemos que esto ya fue suficiente esto ya no es divertido es triste y comenzamos con papas y comenzamos con papas albin palmi tremendo en la papas tremendo en la papas uuuh me voy a desactivar los potenciadores mala mía mala mía mala mía no no pasó nada acá muchachos si la activan por favor avisen y la corten se ve que hay too much care se ve que too much care ahí está está campeón en una esquinita ahí sí sí estamos resignados chicos por favor no me deseen los potenciadores error mío por no prestar atención por estar viviendo este duelo uy casi se hace la doble tu machuquero uy sí 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 papapa casi se lo lleva a limpiarme por delante y albin la sigue al parecer mi pronóstico es real señor maury le quieres dejar todo albin sí sí no le quita dios van a secar nada muchachos y albin que va por la sexta va a seguir por la séptima vamos albin vamos albin séptima vamos que se sigue sumando mientras usas tus compañeros de carnada yo a este punto ya no entiendo nada too much care parece que está ya jajaja está en su punto de... sí está resignado el pobre chico los bajones que te dan estos encuentros esta injusticia que está sucediendo en estos momentos no tienen aonde esto existe mira no dispara no dispara no se los tontos no quieren hacer ni un tiroteo están esquivando hasta que llegue albin se quieren regalar una kill a la toma charlie pero no llega alguien por encima para matarlo un copo pinta por izquierda pinta por derecha y la negra por encima de charlie oliver guarda con la papa por favor la papa jajaja esto es demasiado señores no me digan que no este señor está injusto por donde se mire parece que los muchachos de Revolte están regalando a Kill también a los de Cool no al igual me parece que están regalando a Kill no se esfuerzan ni en dispararles quieren que el duelo parezca más entretenido no se quieren parejar el marcador de Kill dando la oportunidad de que alguno de los muchachos de Cool termine en el marcador no se puede eliminar de la trama no se puede eliminar de la trama no se puede eliminar de los muchachos Ah, sí, ahí estuvieron una torreta ahí. A ver, la destruyeron ya. Eso es lo que tiraron al señor Mauri, que me estaba botando el joystick otra vez, nuevamente. Pusieron una torreta, pero la destruyeron ya. No creo que no mataron a nadie, bro. En el equipo de full kills, ¿verdad? Ni idea, bro. Hasta ahora no lo vi, por ahí lo veía igual. No, no, Oscar decía que no puede ser la torreta. Acá del lado de Evo no tiene nada. El Evo no tiene nada, el Evo no tiene nada, el Evo tiene las cosas que es... Es el albipalm, el Muris amplificado. No, ahí Too Much Hair tiene... Too Much Hair, ahí tiene armar más. Y Charlie no hay ni idea ahora. Sí. Eh, Charlie tiene la torreta. Uy. Están suicidándonos, muchachos. Sí, sí. Sí, sí. Igual no están haciendo nada. Sí, sí, sí. Shadow y Evo no están haciendo nada. Están dejándose albipalm y venga, mate, siga matando, siga sumando. Parece que albipalm, si te estoy honesto, 40-45 creo que llega a las 100 hoy en una partida. Sí. Albipalm, un Fire. Un Fire, me lo usan los compañeros de carnada. No, así no se puede. Me lo usa de Sibo. De Sibo. Es Sibo, me lo usa así. Todo mal. Y ve, no dispara a Alvin, lo tiene detrás. A Too Much Hair quiere que se dé la vuelta para que lo mate. Dice, matame, me lo pide a gritos. Pidiendo a gritos que nos pasen a Alvin. Parece que no quiere terminar con estar una score, parece que quiere alargar esto, quiere alargarnos la vida. Por favor, señor Alvin, cortala, por favor. Cortala, haga a las 45 y déjennos descansar en paz de este parmeo infernal. Uy, se nos suicida Charlie B. ¿Quién se nos suicida ahí, Maurici? Charlie B parece. Se nos suicida a Too Much Hair. Se nos suicida el muchacho. Y Alvin se suicida regalándole a Alvin. Parece que es que en Alvin se puede considerar como de buena persona, no sé. Sí, pues lleva una kill. Parece estar pareja esta cosa, pero si te somos honestos se están regalando, no hay más vuelta. No se puede decir nada más, los muchachos de Revol se están regalando para que los maten. 25 a 20 ha resultado para... Terminará para... A favor de los muchachos de... Cool Kids. Terminará parejo, no sé. Ok. Me parece que quieren llevar esto a una revancha a propósito. Chalísimo ahí se va a dar loco. Me parece esto. Di, sí, sí. No, pero me parece que esto se lo quieren llevar a la revancha a propósito, lo que te digo. ¿Piensan que eso le va a sumar a las cats? Pero no. No le va a sumar nada. Solo lamento a alguien si no llega a las 45 acá, creo que desperticiaste tu única oportunidad de alcanzar los 100 en una partida. Uy, too much here. Uy. Uy. ¿Qué están haciendo? Están paroleando. Quieren tirarlos al pozo. Quieren tirarlos. No quieren matarlos. Uy, Chau se mató a él. Uy, Chau. Uy, Alvin. Uy, Alvin. ¿Qué onda es esto? Uy, Alvin. Esto le puede costar. Esto le puede costar. Esto le puede costar, Alvin. ¿Qué hizo? Esos 3 segundos en el piso esperando que el piso le dio tiempo para disparar. Estaba paroleando y le va a costar. No sé en qué sancion le podríamos meter ahora. No sé si convendría que pierdan el duelo porque si te das cuenta están paroleando. Sería maldad sacar a la gilza a Alvin. Un palmo de sancion. Ya. Siguen tonteando. Siguen regalándose. Uy, Chau. Ahí se suicidó otra vez. No, basta. Esto es demasiado. Esto es demasiado, señores. Por favor, ven en los comentarios. Dígame votación para cortar esto sí o no. Porque honestamente esto es muy... Parece que tienen una revancha. Los chicos de Revolt piensan que esto va a aumentar sus estadísticas. Pero no. Lamentablemente no va a aumentar. Alvin con 22. Charlie con 22. Esto no termina más. Parece que se fueran los 2 minutos 22 que nos queda. Y honestamente esto es el sufrimiento que esquiva a la ñapi Chau. Esquivo a otra. Sí, sí, sí. Ese es paroleo, señor. Ese es paroleo. No, me veis. Por qué no. No, no. No, no, no. Están esquivando a un ñapi. Lexi. Qué quiere que te diga. Esto es demasiado. Chau que falla la pata a propósito. Pega otra. Esto es duelo de Street Fighter. Y no. Llega Alvin para cerrar las cosas. Parece que Alvin se cansó de ser buena gente. Está matando a lo que se le cruza. Pero le cuesta bien uno. Sí, sí, sí. Queremos parar esto. Pero lamentablemente no podemos. Por favor, señores de Coolman. De los mensajes así lo cortemos. Esto es sufrimiento. No es gracioso. Se trata de agregar comedia como para suavizar la cosa. Pero la realidad es que no. Esto es demasiado. Uy. Alvin que se lleva abajo. Alvin que se lleva al segundo. Sigue sumando. Un minuto para tratar de llegar a las 45. Sin que sus compañeros se mueran. Usando sus compañeros de Sonares. Todo mal, Alvin. Todo mal. Me vas a hacer esto en los otros duelos más difíciles. Y si te toca contra Spice o PGR. Qué va a pasar, Alvin. Va a aparecer así a cabo. Quito de Too Much Hearth. Festejito. Y bueno. Se lo merecen festejado. Porque honestamente. Esto es demasiado. Qué querés que te diga. Qué querés que te diga compa. Y el último modo para tratar de finalizar eso. Y después ver si los muchachos de Cool quieren la revancha. Yo creo que no van a querer. Pero bueno. Esperemos que. A ver qué dice. Bueno. Estamos listos. Señor Mauricio. Estamos listos para iniciar. La última masacre. En lo posible. Por favor. Esto está. Igual que una película de Señor del Anillo. Tres horas. Las tres primeras. Fíjate joder. No. Tres horas de pura masacre. Por parte de Revolt. Pobrecitos los muchachos de Cool. Descriptible. La situación actual. Pero bueno. Esperemos que. Que no haga nada. Que Alvin. Farme. Kilda. Otra vez. Porque si no. Tenemos para rato. Tenemos 10 minutos de juego. 10 minutos de farmeo. Por favor. No me gane esto. Están envolviéndome. Aguado. El duelo. No juguillamos. No juguillamos. No juguillamos. No juguillamos. Treinta y siete minutos. Señor Mauri. Treinta y siete minutos. Y quedan diez de duelo. Decís que esto llega a los cuarenta y siete. O decís que. Los muchachos de Cool. Van a hacerse los. Los buenos. Van a tratar de ganar. La revancha. Y ojo. Que si ganan la revancha. A los de. Cool. Con Revolt. Dando vueltas. Pasan Cool. Así que. Habrá que ver. Que como termina la situación. Si si. A menos que no se. Ponerle. Si Revolt. Se deja perder. Este modo. Y quieres dar vueltas. El bad. Hala we. Marcado. Si te lo quieran a perder. Y la farolearán. La boludearán. Harán algo. No harán nada. Si. Cabule bien. No te farmeo. Ya lo tenemos re. Claro. Lo tenemos re. Entendido. Sabemos. La jugada. De Alvin Balmy. Se va a dedicar. A matar. Y a matar. Y a matar. Y a hacer la cosa. Intensamente. La verdad. Y bueno. Mientras tanto. Ustedes señores. En el stream. Lamento. Lo que están viendo. Lo que estamos presenciando. Hoy en día. Hoy es un día oscuro. Para Cool Kids. A la menos. Que gane. En este modo. Y los. Muchachos de Rebol. Traten de. Boludear. En la revancha. Porque se la boludean. No se. Pasar a Cool. Liga pasa a Cool. Esto va a ser histórico. Te lo digo así nomas. Señor Mauri. Va a ser igual. El momento. Spicy. Si. Price. Va a ser similar. Patada. Tu mancher. Contra Alvin. Esas patadas. Que no se perdonen. Están bien. Usted me boludea. No. Pum. Patadas. Como tiene que ser. Después veremos. Los muchachos. En la revancha. Veremos. Que sucederá. Si. Pero bueno. Nadie se mata. Nadie se busca. Que es esto. Muy silencioso. El desierto de Sahara. Por favor. Estamos en fallo. Acá tenés que matar. No tenés que dejarlo así. Perdonar. Mientras tanto señores. Si quieren ir a buscar una botanita. Una. Una bebida. Algo. Lo que sea. Para comer. Miramos la masacre de Alvin Balvin. Porque honestamente. Los muchachos de Rebol. Reitero. Por vez. Números 10. No me voy a cansar. De decirlo. Dejan que Alvin Balvin. Y los demás. Son Cebo. Las cuentas. Cebo y Cebo. Como que es lo mismo. Igual. Todo cuadra. Ahora todo. Ahora todo. Me cierra. Pues. Y de momento. Tanatus. Esto va. 1-1. Cool Kids. Ganó. El Batalla de Pilotos. Rebol. Ganó. El. Capturó la bandera. Pero honestamente. Este está haciendo masacre. que te diga pero lo interesante está sucediendo por parte de alguien palmi que no más está matando sus compañeros como que son ceos hemos estuvido en malito trim viendo parmeo de alguien palmi ya con 57 kills más o menos y otras 20 20 20 por ahí 30 kills me acerca lo que decía pero y así creo que hay un palmi con las 30 que se hizo llegar a 45 con las 56 y alguien para que llevó a los 100 a los 100 en una partida yo no te la pruebe en otra se aprovecharon de cool pero no algo y alguien que lleva a las 16 y busca las 17 vamos alguien con las 17 nos puede seguir subiendo vamos que me puede llegar a 150 aquí el por favor sabe los 150 se ve que uno del otro equipo está como saltando ¿no? no sé qué está haciendo igual él es la marca así que creo que está tratando hace tiempo en ese spot medio raro esto es raro por donde lo vive es raro la situación no está trabado está haciendo tiempo de una forma y una estrellita del tío yo no sé qué está pasando ahora yo no puedo ver esto esto ya es farmeo al máximo este duro no se está disfrutando se está llorando honestamente después de esto maury no sé qué pasará con cool y alguien se lleva a la quinta marca por su parte veintiún bajas dos marcas superadas veintidós y sigue subiendo pero sigue subiendo este muchacho si no quieres ganar a la suerte vamos Alvin vos jodés y Charlie que se lleva a las dos Charlie que se cae Charlie que se cae Charlie que se cae Charlie que se cae claro hay caminota del agua vamos a llegar alvin para matar no 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 zafo de casualidad de pegarse un chapuzón de un patito al agua zafo ahí nomás Alvin que llega Charlie que se lo come y festeja con puñetazo al aire tranquilo Charlie tranquilo que que si los muchachos de Rebol los quieren dejar ganar los van a dejar ganar ahora no se sabe fin estimulante Charlie se lo cena alvin palmi veintiséis bajas y sigue en aumento en el momento tenemos por parte de Rebol 7 marcas eliminadas por Alvin tres superadas veintiséis por parte de Shadow una marca eliminada tres superadas y dos eliminaciones y por parte de Zevo una marca eliminada tres superadas y una eliminación mientras que los muchachos de Cool Charlie Oliver con seis eliminaciones y tu muchachos con una kill una sola kill estamos igual que sigo pero voy a decir porque si no carnaval uy Alvin ese tiro fantasma que me pegaste yo lo vi reclamos ay dios dos minutos de juego a tres marcas se soluciona esto por favor Rebol corten la situación acaben con el sufrimiento de Cool esto puede seguir yendo más a tres marcas pegó saltito y se llevó y se llevó una maldica vamos Charlie vamos por las doce que esto no está perdido todavía Alvin siendo la marca va a tratar de matar a Charlie Oliver y a Thomas Heard a Thomas Heard pero no se lo lleva Charlie Oliver Alvin uy Alvin 32 si decís que Alvin llega a los 40 acá también no lo creo no lo posible si llega a los 40 terminería con 45 terminería con 120 en una sola partida tira no hubo riesgo no se que quiere hacer Tumarch Hell que se está yendo al mapa está tomando deserción están cayendo en el juego del revolter el sumar baja para su eliminador estrella para que Alvin Palmin termine en la parca asegurada esperemos que les pueden llegar a sacar el puesto con esto Alvin quieren que sacarle el puesto porque si no esto va a quedar muy injusto si y mientras esto acaba mientras tenemos el precioso 10 a 2 del momento y vamos a recordar los equipos que nos encontrarán próximamente en la en dos días la mañana sábado y el domingo de momento los que tengo acá anotados yo por las dudas no me acuerdo tenemos el sábado no me parece que no me subirá ningún duelo creo que ya casi llegando la 40 kills ya Alvin quedan 15 segundos vamos Alvin vamos Alvin vamos Alvin vamos Alvin igual dudo que Alvin tiene que matar a la tiene que matar a Tumach a vez que él lo tiene pitado corre 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 que no te maten que no te maten casi casi no llegó a las 40 Alvin no llegaste a las 40 muchachos pobrecito no me podés haber pasado esto en fin les preguntaremos ahora a los muchachos de de cool si la dejan a cabo o buscan una revancha una posibilidad esperemos que buscan una posibilidad de sumar algo de tratar de ver si pueden si los muchachos de RB se dejan ganar esperemos que no ayy como se me toca voy a preguntar el sábado versus Doom y creo que sí caburis mira lo que te digo ahora de momento en el calendario que yo tengo a mano no me figura ningún duelo el sábado no sé por qué pero bueno no me figura ningún duelo el sábado pero el domingo me figura ID10 contra PS que ese honestamente va a estar bueno a ver cuál de los dos equipos desciende si ID10 se mantiene en su en su zona si PS logra bajar ID10 esperamos que bueno esperamos lo mejor de ambos equipos en realidad que quiere que tiene en realidad no 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 Bueno, entonces que me estaré llegando el calendario en un par de minutos Así que si más franco se prende Mensaje de TooMuchHirl Y parece que se nos rinden los muchachos No, no, no se nos rinden, parece que la van a pelear ¿Cómo entonces? Se le fue asivo, se fue asivo del juego Así que parece que será 2v2, parece que dejará el beampadme aunque ya no sé que jueguen ¿Qué modos perdieron los muchachos de CoolKids? Haceme acordar, Mauri Capturó la bandera Y el otro marcado Me parece que el sufrimiento sigue Díos Qué situación se vivió hoy Qué lástima Por parte de Cool que no consiguieron al tercero El tercero habrá hecho la diferencia ¿Vos qué opinás, Mauri? Yo creo que sí Si hubiesen estado bien coordinados ahí entre tres Yo creo que hubiesen hecho diferencia Era reposible Uy, parece que se fue Alvin Palmer, espera, lo vuelvo a invitar No vaya a ser que le estén dejando a todo allá, Odemon Bueno, en... Ay, Dios mío Responde el muchacho de Cool What? Parece que abandonan Parece que se terminó esto Parece que esto termina así, nada más Mensaje de Matcher Hell Sí, pues Están fuera del torneo Parece que tenemos En vez de revancha Parece que tenemos abandono Por el equipo de Cool Parece que seguían la victoria de Revol No quieren seguir Ya está más agra los muchachos Así que bueno Y bueno, creo que ya se puede ir desarmando esto Sí, sí Se acabó aquí nomás Y bueno, Mauri ¿Qué opinas de la situación actual? ¿Qué fue lo que Que fue esto farmeo? Bueno Sí, aparte de que fue esto farmeo Creo que esto fue masacre Por donde se mire Sí, sí Fue una masacre Pero bueno Ahí Alvin ya pasó al primer lugar Ya en la parca No digas nada todavía Todavía no está nada Todavía nos queda el duelo De HBP Terminator Recordate que estaba en la cima Si me podés poner por favor Ahí el cartelito de la parca Y el cartelito de la bandera Para que Vean cómo está la situación actual Ahí Terminator está en primer puesto Segundo puesto está Netsu Y tercer puesto está Alvin Palmin ¿Con cuánta base está Terminator? 159 Y Alvin con 122 159 Y creo que Alvin con esto que acaba de hacer Subió directamente a las 200 Sí, sí Y ahí le pasó el corredor estrella Se ve que ahí Como se me estaba Que Sibo va a pasar directamente Al quinto puesto me parece Entre quinto y sexto puesto Lexis taga con cinco banderas Y crisis con cinco banderas también O cheer También con cinco banderas O sea que Directamente va a pasar Del quinto O al séptimo puesto Sí, sí En fin Y sí A ver Alex Nosotros discutimos ya eso Pero bueno Eso quedará para otro día Para el final del torneo Se discutirá todo Pero bueno Y bueno Nos agradecen los muchachos de Cool Por el torneo Por la oportunidad de entrar que tuvieron No, no Nosotros le agradecemos a ellos en realidad Por participar Por haber jugado Aunque bueno Esta es la despedida Para Cool Kids En RB pasa a la siguiente fase De esquema de perdedores Ahora hay que ver Contra quién se enfrenta Con quién será El contrincante En dicho esquema Sí, sí Y próximamente Mañana tendremos Ya confirmado El duelo App contra Doom Por favor Y se presenten Misma intensidad Que Spicy Contra Doom Torneo pasado App eliminó a Doom Lo cual eso Ninguno Nosotros no lo esperábamos Y si soy honesto Yo no me lo esperaba Y así que se verá Si será la venganza De Doom O volverá a pasar Lo mismo App pasará O no pasará Doom ganará O no ganará Eso se verá mañana Me siente la tensión en el aire Me dieron las cuatro Argentina Me parece Cuatro Argentina Tres Chile Dos México Etcétera Porque no me pidan Más horarios Es una dura pena Més el de México Y el de Chile No me maten así Por favor Pero en fin Y bueno No, no Ya no quieren seguir Ya seguir acá Se iba a hacer Demasiado Bueno, entonces Vamos cortando yo ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te querés Vengar tu equipo Viejo? Bueno, vos no Lexi Pero Icar Tal vez se quiera Vengar En fin Y bueno gente Hasta acá Llegamos con el duelo De hoy La masacre de hoy Lo podríamos llamar En título El farmeo de skills De Alvin Pero bueno Así es la cosa Y más que decir Gente Nos vemos en el siguiente stream Por favor Recuerden Apoyar al canal Que así Seguimos subiendo Estos lindos torneos Estos lindos contenidos Y seguimos viendo Otros duelos Picantes Porque Honestamente Los más fuertes Van a quedar Para el final Y esos duelos Van a ser Uff Remendos Sí, sí Y recuerden Que en el último Encuentro Va a haber Sorteo de Códigos De Game Pass Y de Golf Bueno En fin Nos vemos En la siguiente Señores Bye Corotación Ricardo Esperarnos Diez Segunditos Vale Cinco Segunditos